¡Hey! ¿Qué tal, pasajeros de FP? Yo soy Daniel Fernández y ¿qué nota sería poder amarrar nuestro morral a la parrilla de la moto o al asiento trasero de nuestra moto? Pues en FP pensamos en todo lo que nuestros clientes están solicitando y tenemos un maletín muy similar a lo que ustedes están acostumbrados a ver, pero con unas mejoras bastante importantes. Esto es muy similar al morral de 25 litros que ya teníamos anteriormente, pero este ya es de 30 litros, quiere decir que aumentamos su capacidad en 5 litros. La gente decía que 25 litros era muy poquito, pues ya le tenemos 30 litros. Mismo sistema de cierre roll top que llamamos, completamente impermeable, sí sabemos cerrarlo bien, hay que tener en cuenta que hay que cerrarlo muy bien. Las correas vienen con el acolchado que venía del otro morral de 25 también y viene también con el acolchado en la parte que hace contacto en la espalda, pero aquí la diferencia radica en estas correas rojas que tenemos en este lado de la maleta y les voy a mostrar de qué se trata. En este caso nosotros podemos utilizar estas correas rojas que tenemos en la parte externa de la maleta, ya sea para amarrar un trípode, si de pronto trabajamos en fotografía o de pronto amarrar una colchoneta, si de pronto estamos haciendo camping o de pronto amarrar una chaqueta aquí con estas correas. Pero estas correas están diseñadas específicamente para amarrar nuestro maletín a la parrilla trasera de la moto. Es decir, alargamos las correas, encontramos los puntos en la moto a donde sujetarlo, le damos la vuelta a la parrilla y volvemos a pegar en las hebillas. Y le damos la tensión requerida a cada uno de los lados, tanto en este como en este lado podemos hacer lo mismo. Lo podemos montar de esta forma, lo podemos montar de esta forma también, lo podemos montar de esta forma únicamente amarrándola con dos correas. Pero entonces es para las personas que nos estaban diciendo que sería muy bueno amarrar el morral de 25 litros a la parrilla de la moto, pero que necesitaban correas adicionales o de pronto pulpos. En este caso ya con nuestro morral B30 no necesitan ni correa ni pulpo porque el morral los trae integrados y sirve no solo para amarrar a la parrilla de la moto o al asiento de la moto, sino que sirve también para amarrar de pronto cualquier otra cosa. Nuevamente un triplo, una colchoneta, la carpa o una chaqueta o un bus, lo podemos amarrar a las correas externas. Es un nuevo morral que estamos trayendo aquí a NFP, es el nuevo Drive Back, Drive Back, Backpack, Drive Back, Backpack B30. 30 litros de capacidad, 5 litros más de capacidad de lo que tenía el morral anterior. Así que ya saben que si están buscando ese morral perfecto para utilizar en la moto y cuando llegamos al sitio donde llegamos, para donde íbamos, nos podemos bajar, bajar el morral, corrarnos el morral y llegar caminando hasta donde necesitábamos. De pronto ir a tirar río, de pronto ir a tirar charco, de pronto vamos a la playa o alguna cosa. Con nuestro morral impermeable lo encuentran en www.eppmoto.com. Más fácil de escribir, más fácil de mencionar y mucho más fácil de comprar. Hasta yo me enredo y todo de lo fácil que es. ¡Vámonos!